Coronavirus en Colombia Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes 25 de agosto en RCN Radio. A partir del mes de septiembre, Colombia dejará de vivir el aislamiento preventivo obligatorio y vivirá la etapa de aislamiento selectivo, donde se permitirá una mayor reapertura de la vida económica y social, pero se pide mucha más disciplina individual. El Ministerio de Salud reveló que el país alcanzó los 551.000 casos de COVID-19, hay 17.000 fallecidos y 384.000 recuperados. Y vamos al Departamento de Antioquia, Medellín, con Juan Carlos Higuita. Buenos días. Hola, buenos días. El Instituto Nacional de Salud informó que en Antioquia hay 825 contagios nuevos, lo reportó este lunes, para un total de 71.983 casos de coronavirus confirmados, pero además, lamentablemente perdieron la vida 48 personas. Marta Londoño, la epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud, aseguró que los recientes fallecimientos ocurrieron en su mayoría en Medellín, y el resto de municipios como Cáceres, Turbo, Bello, Apartado, La Ceja, Santa Fe de Antioquia, Caucasia, Envigado, Carepa, Itagüí y Chigorodo. A esta hora, pues tenemos una ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos del 72.38%. Tenemos hospitalizados en el departamento 755 personas, de las cuales 374 están en cuidado intensivo. De otros departamentos tenemos 21 personas hospitalizadas, de las cuales 10 en cuidado intensivo. Procede de Chocó, 14, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Valle del Cauca. Vale aclarar que en condición grave están en 50.6 de estas personas hospitalizadas. En el caso de Bogotá, se acaban las cuarentenas por localidades y se anuncia un esquema de 4x4. De lunes a jueves, trabajarán los sectores que tienen menos contacto con el público, mientras que de jueves a domingo lo harán los de mayor concentración de ciudadanos. La Alcaldía autorizó también 14 rutas nacionales desde el aeropuerto El Dorado y Transmilenio podrá operar al 50%. Y vamos ahora a Cali con Jair Lenis. El alcalde del municipio de Jamundí, una localidad ubicada a unos 10 minutos de la ciudad de Cali, Andrés Felipe Ramírez, hizo un llamado al gobierno nacional ante la necesidad de que tiene esta localidad de reactivarse económicamente y poner en marcha todos los protocolos de bioseguridad. De acuerdo al mandatario, se han enviado ya dos solicitudes de apertura de la economía mediante pilotos y que en las dos oportunidades el Ministerio de Salud ha negado la petición, mientras que en el municipio los comerciantes han tenido que ir cerrando sus negocios. 60.000 colombianos participarán en la prueba de la vacuna que desarrolla Johnson & Johnson. El estudio clínico será llevado a cabo con una sola dosis en voluntarios sanos entre 18 y 60 años. Y ahora estamos en Bucaramanga con Nelson Zipagauta. Capi, un saludo cordial en este 25 de agosto con noticias del Departamento de Santander. Se ha creado por parte de un grupo de jóvenes. Algunos de ellos han sufrido la COVID-19. La idea es poder darles a conocer a las personas que tengan el contagio qué hacer, cuál es la hoja de ruta a seguir. También brindan asistencia psicológica y apoyo en la parte nutricional. De modo que las personas puedan tener una recuperación integral. Porque en estos momentos en el Departamento de Santander, de acuerdo con el más reciente reporte, se confirmaron más de 500 contagios, 548 en total. Y de acuerdo con el reporte del mismo departamento, son 13.687 casos positivos de la COVID-19. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy. La felicidad no es inalcanzable. Está a tu lado todos los días. Solo debes descubrirla y no dejarla escapar. No permitas que la tristeza se pose en tu rostro. La felicidad a veces nos pasa al lado y ni siquiera la vemos. Así que aprende a sentirla, a valorarla, a descubrirla. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.